Por un ratito volvemos a Rosario y vuelve Oscar Fernández Fini. Esta vez se encontró con Carlos Novillo, el titular de Líder y Perfumería Sana. Nos contó sobre todos los adelantos, sobre todo lo que va a pasar en el 2022 en materia de productos capilares, artículos de limpieza y fragancias nacionales e internacionales. Bienvenidos a Segundo Bloque de Social TV y estamos acá en Perfumería Sana de San Luis 12, 65, 75, perdón. Y bueno, como siempre en la planta alta de aquí de la perfumería donde está mi amigo Marcelo Pepo que me peinó especialmente. Les recuerdo que acá en la perfumería encuentran siempre promociones especiales en todas las góndolas con todo lo que tiene que ver con artículos de limpieza, de higiene personal. Mis amadas fragancias importadas y nacionales, cremas como las de Dirty Grey que son buenísimas. Pero ahora voy a hablarles primero del equipo que tengo puesto, bien veraniego, este saco de lino que es adorable de la colección, por supuesto, de Zíngaro. Unas zapatillas bien para el estilo urbano, para lo que es el style street, que son muy combinables con trajes, con jeans, con lo que ustedes quieran. En este caso, blancas inmaculadas de la colección de Benito Calzados. No perdamos un minuto de tiempo más. Les voy a estar hablando de una empresa fantástica, de mis amigos Carlos y Sergio Novillo, junto a toda su familia. Una empresa que es líder, como su nombre, en la región y que tiene realmente, vamos viendo imágenes, las mejores marcas a nivel nacional y también internacional. Allí ustedes pueden encontrar con un asesoramiento personalizado, con un personal idóneo que los va a atender y para que toda la región sepan que pueden tener la posibilidad de acceder al líder de la mejor manera para tener, digamos, artículos para sus farmacias, para también granjas, supermercados, para todo, para todo, para todo, porque realmente el líder es la empresa mayorista por excelencia donde van a tener los mejores precios y las mejores promociones. Les recuerdo también, y para aquellos que no lo hayan visto, también entregamos, y ahora vamos viendo imágenes, los premios líder de la mano de Carlos y de Sergio, junto a su familia, que realmente son una familia gloriosa de emprendedores. Hicimos un desfile fantástico que condujo Mario Gersi y María José Gilles. Y por eso quería recordarles y realmente que ustedes sepan que tienen la posibilidad de acceder al líder, la mejor empresa mayorista con los mejores precios. Carlos y Sergio están allí y también todo el equipo de profesionales, de empleados que van a estar dispuestos a darles la mejor atención. Y el elegido de esta semana de perfumería sana es de Icon. Mario Casas se unió al gran actor que ya tiene una gran y vasta progresión y difusión en perfumes que es Antonio Banderas. Antonio Banderas lo llamó Mario Casas y se unieron para esta nueva fragancia de Icon. Dos actores españoles que realmente, bueno, son iconos como el nombre de este perfume que te va a encantar. De Icon los podés encontrar en todas las perfumerías sana con precios revitalizados y realmente renovados en cada una de sus promociones. Será hasta la semana que viene desde el mejor programa de la televisión de mi amiga María José Gilles. Buen fin de semana. Pásenlo lindo. Pásenlo lindo. CC por Antarctica Films Argentina